¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, 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 aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! 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 ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Gracias a Dios! ¡Y acá recién estoy queriendo pasar! ¡No sé! ¡Y acá me dieron una sorpresa! ¡Y sí, están todos allá! ¡No sé ni quiénes son! Bueno, no importa! ¿Tiene la lengua? 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 Sí, hola. ¿Tiene la lengua? Bueno. Hola. Chico, está lindo. ¿Tiene? Todo bien. ¿La nieta? Bueno. Bueno. Ya está grande. ¿Qué? Ay, qué malo. Ay, no, no, no. ¡Aplausos! ¿Qué? Bueno, gracias. ¡Hola! ¡Hola! ¡Llaka! ¡Llaka! ¡Llaka!